El poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras. Josef Pulitzer Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Cuando hablamos sobre comunicación, uno de los oficios en los que pensamos más rápidamente es el periodismo. La gran mayoría de las personas han visto qué hace un periodista. Muchos nos hemos sentido alentados, enojados o entristecidos por lo que nos dice un periodista a través de una pantalla o un episodio de podcast u otro medio. Pero no han sido pocas las veces que el oficio del periodista ha estado en el ojo del huracán. Los han acusado de cualquier cantidad de cosas, desde conspiraciones para derrocar gobiernos hasta pagados por grandes corporaciones para impulsar precios de acciones, por ejemplo. Según el Digital News Report, en el año 2021, el nivel de confianza global en el periodismo creció 6 puntos porcentuales. O sea que de cada 100 personas, 44 respondieron que confían en las noticias la mayor parte del tiempo. Ahora, ¿qué ocurrió en América Latina? ¿Cuál es la realidad en América Latina? Pues aquí, en nuestro continente, la confianza general en las noticias alcanza el 40.5%, un tantito menos que la media global. Ahora, ¿cómo se siente ser periodista? ¿De verdad hay tanto poder en manos de una persona que tiene acceso a multitudes para decir lo que ve o lo que piensa? ¿Dónde nace la credibilidad de un periodista? Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos es un periodista con una perspectiva muy amplia del oficio porque ha sido ancla, corresponsal, senior, reportero, videógrafo, profesor universitario. Ha entrevistado a muchos mandatarios en diferentes cumbres de presidentes y jefes de Estado. Ha cubierto procesos electorales y desastres naturales. Actualmente es corresponsal freelance para medios internacionales desde Ciudad de México. Así que sigue ejerciendo el oficio. Juan Carlos, gracias por acompañarnos en Comunicación Activa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juan Carlos, comencemos por el origen de la credibilidad, ¿verdad? Tú puedes decirnos con libertad si crees que por allí va la cosa o no, pero pues un periodista es como su materia prima. Creemos que un periodista cuando está hablando o está comunicando o está informando, pues está diciendo la verdad. ¿Por qué creemos en el periodismo y específicamente en los periodistas? ¿Por qué sin conocerlo le damos credibilidad a lo que dice? ¿Le damos crédito? Yo creo que en este momento lo que está ocurriendo no solamente en América Latina, sino en el mundo, es que le damos credibilidad a lo que queremos escuchar y no a la realidad. Tampoco creo en verdades, creo en realidades y para tener las realidades y poderlas narrar, pues obviamente hay que vivirlas. Pero como la otra persona que está del otro lado de la pantalla, del micrófono, no la está viviendo, sino la está viendo, de acuerdo a lo que uno le narra, pues para ellos eso puede ser verdad o puede ser mentira. Como incluso nosotros como periodistas podemos estar manipulando lo que les estemos diciendo a las demás personas que nos estén, o las que tengamos como audiencia. Entonces esto es un poco complejo saber si somos la verdad, si somos lo que está ocurriendo en el mundo para darlo a conocer, es cierto. Si la audiencia o el público nos cree o no, a veces a los medios de comunicación o a los propios periodistas muy poco les puede interesar, porque saben que las críticas van a venir. Siempre ha existido la frase de, si me critiquen soy buen periodista, si me aplauden soy mal periodista. Pero insisto, si me aplaude a quién, si me critica a quién. Ese es el detalle de lo que está ocurriendo en este momento, creo yo, desde el punto de vista periodístico, sobre las audiencias, sobre la credibilidad que podamos tener y donde obviamente juega un papel muy importante los medios, sus políticas, sus intereses económicos, porque puedes trabajar para un canal que se diga independiente, pero todo canal independiente merece o necesita dinero para poderse mantener. Todo canal del Estado va a obedecer a los intereses particulares de cada uno de los gobiernos de turno o de los regímenes de turno. Y así es como muy complicado a veces darle cierta, como te explico, cierto porcentaje bastante alto de credibilidad a lo que estén dando a conocer los medios. Insisto, siempre y cuando no digamos lo que quieran escuchar las otras personas. Yo creo que lo más sensato a veces es ver a un medio de una tendencia que sea adversa y ver a un medio de una tendencia que entre comillas sea afecta a mis principios o a mis ideas y así definir más o menos qué es lo que está pasando. Contrastar, pues. Así es, no hay de otra, porque si te quedas con una sola fuente, pues vas a quedar o complacido porque están diciendo lo que quieres escuchar o vas a sentirte defraudado porque para ti ese medio está manipulando y de repente lo que para ti es una manipulación es la realidad. Juan Carlos, si es que la información transcurre tan rápido, tenemos acceso a la información tan rápido y a veces por canales, por ejemplo, podemos ver un canal con el que nos sentimos identificados con lo que dice y ver otro con el que pues generalmente creemos que tiene un sesgo y entonces pasamos por un tamiz más grueso la información que recibimos de ahí, pero también estamos viendo las redes sociales y vemos una información de un medio X, porque, por ejemplo, en Twitter hay cualquier cosa que se llama lo que tú quieras, news, entonces, o lo que tú quieras, noticias al instante o lo que sea, entonces, pero ya eso genera como una chispa y genera como una matriz de información o una matriz de opinión que en tu caso como profesional del periodismo que lo ejerce, sientes que todas esas cosas son como frenos que debilitan tu ejercicio, que tienes que esforzarte más para que crean lo que tú dices o te tienes que deslastrar de todo eso y sencillamente decir lo que está ocurriendo y dejarlo de más del otro lado de la pantalla. Fíjate que, digamos, quienes estamos en los medios o somos periodistas tenemos una ventaja y es que, completando parte de lo que te decía anteriormente, nosotros, o en mi caso particular, busco ver la realidad y no la verdad, entonces, cuando yo veo o escucho una información de algún medio, sea afecto o no sea afecto a mi ideología política, porque eso es mentira de que los periodistas no tienen ni ideología, todos las tenemos, es como todos tenemos nuestros sentimientos, todos tenemos nuestros valores, así que siempre vamos a tener un medio con el cual nos identificamos más que en otros y podemos ver a este medio con el que nos sintamos identificados, decir cosas que para nosotros pueden ser, sí es verdad, pero me ha pasado que he visto canales, medios, donde yo puedo sentirme identificado, pero cuando estoy viendo lo que están narrando, yo digo, esto no es así, esto no es verdad, esto es una mentira a medias o una verdad a medias, y cuando voy al canal del cual yo no soy afecto, me puedo dar cuenta que, pero esto está diciendo lo que sí está ocurriendo en realidad, pero tal vez está obviando una cara de la moneda, mientras que el otro que sí es afecto, puede no estar obviando las dos caras de la moneda, pero sí le está dando más importancia a una que a otra, entonces por más que sea siempre te van a vender una verdad completamente sesgada, ambos canales te van a vender una verdad sesgada, quién sabe la realidad porque no la estamos viviendo, y de ahí adelantándome un poco a los temas, es que con las redes sociales yo creo que los periodistas sí tenemos hasta cierto punto que irnos adaptando a lo que viene para la comunicación, para los medios, si nosotros nos limitamos a creer que un portal de noticias se llama periódico, si nosotros nos limitamos a creer que las redes sociales solamente es una fuente de chismes, o como decíamos en Venezuela, es el medio de comunicación o de información preferido para las encopetadas del cafetal, pues estamos mal, creo que debemos adaptarnos un poco, y nosotros mismos como periodistas filtrar también lo que está en las redes sociales, lo que se está vendiendo a través de diferentes medios, así como tú los dices, no sé, radioperola.com dice que es imparcial, pero entonces Benevisión también dice que es imparcial, y Telesur dice que es imparcial, porque es la visión del norte del sur, no sé qué, y te vas entonces a CNE y te dicen que también es imparcial, creo que en redes sociales, más allá del poder económico, hay una igualdad, hay una equidad en cuanto a la posibilidad de informar lo que es verdad o mentira, y ya depende de cada quien, pero ambos pueden tener la posibilidad de tener el mismo alcance, y unas audiencias respetables, y ya bastará ver quién cree en cuál, pero creo que las redes sociales sí han llegado para quedarse, para darle equidad a las comunicaciones, a la información, a los medios, y que maduradas.com pueda tener el mismo impacto que CNN en español o en inglés, entonces eso es digno de atención, es digno de analizar y ver, más bien nosotros como comunicadores, como periodistas, cómo logramos capitalizar parte de esas audiencias, ganarlas hacia nuestros canales, hacia nuestros medios, y tratar de hacer lo mejor que se pueda, en cuanto a información, y tratar de no caer en lo que tanto criticamos, porque así como pasa en la política, cuando un opositor critica, pero llega al poder y se convierte en algo peor, de lo que ha refutado durante tantos años, a los medios de comunicación también nos puede pasar, o a los periodistas, porque por conseguir audiencias, por ganar like, por ganar monetización, podemos decir lo que nos dé la gana, pero estamos viviendo de eso, entonces por la plata baila el mono, decimos en nuestra tierra, y tú lo sabes muy bien, y creo que eso ya depende bastante de los valores, de la ética, de la deontología, si lo quieres ver desde la parte más teórica, que cada periodista tenga en su conocimiento, y en su preparación. De acuerdo, ahora Juan Carlos, ahora que mencionas el tema de la política, y pasamos un poco por el poder, ¿qué ocurre en el interior de un periodista, cuando se debate entre la narrativa que impone el poder, y los hechos? Has estado frente a mandatarios, y presidentes, y jefes de gobierno, has hablado con ellos, y probablemente has sentido en tus intestinos, el impacto de una respuesta que él sabe, que tú sabes, que no es verdad lo que está diciendo, o has estado en un medio de comunicación, como también me pasó a mí por el año 2002, 2003, donde imponían una línea informativa, imponían una noticia, y era prácticamente un delito de estado, y creo que hay países donde de hecho está tipificado en la ley, no se puede contradecir al gobierno, o no se puede contradecir al poder, ¿qué ocurre adentro del interior, o en el interior de un periodista? Y esto te lo pregunto para hacer un poco de empatía con quienes somos consumidores del periodista del otro lado de la pantalla, o del micrófono, o del equipo que yo uso para informarme, y podemos ser muy duros. ¿Qué ocurre ahí? Fíjate que lo que tocas es algo que uno vive a diario, a veces más, hoy que antes, pero, te voy a poner un ejemplo, porque eso es a veces lo que le gusta apuntarle a la gente a escuchar, de vivencias, y es que, fíjate que cuando yo trabajaba en Colombia para NTN24, yo trabajé ahí alrededor de seis años, y pues para muchos NTN24 es el canal de la ultraderecha, o sea, es el canal del uribismo, es el canal anti-Chávez, es el canal anti-Cuba, anti-izquierda, y todo esto, ¿no? Pero, yo, si bien, desde lo político, obviamente no estoy de acuerdo con lo que ocurre en Venezuela, no estoy de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, ni lo que pasó con Hugo Chávez, por algo salió amenazado del país, sí puedo decir que, aún contrario a mis ideologías, o a mis creencias políticas, yo siempre buscaba lo que te mencionaba, las dos caras de la moneda, ¿no? Y, antes de seguir con el desarrollo de NTN24, voy un poco más atrás, voy hacia cuando estaba en Venezuela, cuando trabajé para CMT, para Nuevo Visión, para Unión Radio y Noticias, y es que, de los medios privados, puedo jactarme que era el único, que tenía acceso, tanto al 23 de enero, como a Katia, como a la Plaza de la Revolución Colina Rona, la Comandante Manuit, que era la encargada de hacer las invasiones de los edificios desocupados, o medianamente desocupados en Caracas, o con los Carapayca, los Tupamar, o los Epa Cartolinis, y todos estos grupos paramilitares, hay que llamarlos por su nombre, que existían en Venezuela, yo era el único que tenía acceso, y ellos decían que yo tenía acceso a ellos, porque yo no me encargaba de interpretar, a mi manera, lo que ellos decían, sino que yo sacaba lo que decían, y buscaba siempre la otra cara de la moneda, me pasó cuando me tocó cubrir el catiazo, me pasó cuando tuve que cubrir la toma del 23 de enero, y siempre buscaba ambas caras, tanto de, digamos, oposición, en este caso también tenía que buscar gobierno, como tenía que buscar las fuentes de estos grupos al margen de la ley, o grupos radicales simpatizantes del chavismo, y no quería limitarme solamente a decir lo que yo realmente pensaba, sino que les daba esa posibilidad de que ellos dijeran su verdad, los otros dijeran la otra verdad, y que al final dos verdades forman una realidad, y que cada quien definiera con cuál se quería quedar, eso me sirvió mucho en Venezuela, para tener fuentes que otros periodistas me pedían acceso, y cuando ellos se los comentaban mis fuentes, me decían, olvídalo, si esta persona o aquella persona pretende entrar aquí, va a salir con las patas para adelante, y así me lo decían textualmente, entonces eso me sirvió, por ejemplo, para trabajar en este canal que te menciono de NTN24, porque yo era el único que tenía la posibilidad, tenía la amplitud además de todos los periodistas, que la teníamos también, pero yo era el único que la aplicaba, de sacar al chavismo, de sacar al castrismo, de sacar al sandinismo, por mencionarte los tres puntos más radicales, digamos, en cuanto a la izquierda en Latinoamérica, y sí sé que mi jefa una vez me lo dijo, y voy a decir su nombre, Daria Chirinos, me dijo en aquella oportunidad, porque ella es ahora la directora de contenidos, me dijo, si tú quieres sacar un chavista, sácalo, yo me niego a hacerlo, pero estás en tu libertad de hacerlo, en tu programa, o en los noticieros que tienes a tu cargo, entonces, a pesar de que la línea de mi jefe inmediata, era no querer a un chavista al aire, obviamente, esta seguramente era la línea de más arriba, de Claudia Burizati, entre otros, siempre a nosotros como periodistas, se nos daba la oportunidad de sacar, lo que nosotros creyéramos conveniente al aire, y eso me sirvió mucho, y me sintió al aire, como un poco imparcial, como un poco con equidad, pero a mí personalmente, también me dio la libertad, y me hizo sentir bastante tranquilo, al momento de ejercer el verdadero periodismo, y no solamente utilizar un medio de comunicación, como una plataforma política, o para hacer proselitismo político, porque en el momento en que nosotros decidimos hacer eso, tenlo por seguro, que ya no vamos a ser observadores, sino partes del conflicto, y eso es lo que tal vez muchos colegas no han entendido, eso lo pude hacer en el TN24, ahora, ¿por qué te digo que antes lo sentía tal vez menos complicado que ahora? Porque bueno, trabajo para algunos medios que, sí tienen una política muy fuerte, desde el plano comunicacional, desde el plano de información, y hay palabras que tú no puedes utilizar, aunque tú sepas que son, yo no puedo decir invasión cuando sé que hay una invasión, yo no puedo sacar algo que critique mucho a ciertos gobiernos, ahí, pues sí puede haber cierta tranquilidad, porque me permite sacar las dos caras de la moneda, pero en líneas generales, sí tengo a veces que contener un poco la parte del periodismo crítico, del periodismo confrontativo, del periodismo que interpela, porque, bueno, podría perjudicar, ¿por qué no decirlo así?, pues el trabajo o la permanencia en algún medio, y pues hay responsabilidad que no puedes eludir en este momento, entonces, inteligentemente, toca evadir ciertas, ciertas limitantes, para no utilizar otras palabras, y sacar lo más apegado a la realidad posible, tu pieza, tu nota, tu información, creo incluso que si lo que yo voy a sacar, no está acorde a una realidad, a un principio que yo crea, en su momento correcto, pues solamente mando el material en bruto, pero no el proceso, eso creo que es una manera tal vez de, de no participar en algo que no estás completamente convencido, ¿no?, pero es una línea muy delgada, porque puedes decir, bueno, pero entonces salte de ahí, búscate otro trabajo, pero, como te digo, hay responsabilidades que atender, y a veces es muy complicado, y, uno intenta, hacer sus canales propios, hacer sus medios de comunicación independientes, entre comillas digo independientes, porque ahora todo el mundo es independiente, ¿sí?, pero, si tratas de sacar algo que tú creas que se pueda pegar más a la realidad, que se pueda pegar más al periodismo, más a la coyuntura, pero te resulta muy complicado, porque por una parte necesitas recursos económicos para poder sacar esto a flote, de acuerdo, segundo, necesitas muchos más recursos para poderlo mantener, y tercero, necesitas tiempo, y si estas tres no funcionan, pues obviamente tú te caes, y empiezan los problemas económicos, que pues tampoco es que son fáciles de sortear, ¿no?, entonces creo yo que es muy fácil desde la audiencia criticar al periodista por lo que dice, por lo que hace, pero no es tan fácil hacerlo desde este lado de la pantalla, digamos del otro lado del teleprompter, y poder entendernos de qué pasa, o qué pasa por la cabeza de cada periodista, qué pasa por los sentimientos de cada comunicador, qué pasa por los bolsillos de cada persona que trabaja para un medio independiente, privado, pro gobierno, o lo que tú quieras, son muchas cosas que hay que analizar antes que criticar a cada uno de los que están ahí, porque es que una cosa es decir, suelta todo y hazlo tuyo y persigue tus sueños, pero otra cosa es tratar de que esa utopía te permita vivir, te permita mantenerte, ¿no? De acuerdo, y rescato de lo que dices, Juan Carlos, que está dentro de la estructura de valores de cada periodista, porque has dado ejemplos de irte por los bordes, por la tangente, persiguiendo que lo que tú crees ocurra, más cuando estás comprometido con la realidad, más que con una interpretación, y has tenido éxito haciéndolo, pero probablemente no ha ocurrido así con otros, pero si yo he escuchado mucho esa expresión de, pues si no estás bien en ese medio, no te dejan ser quien tú eres, pues sal de ahí y búscate otro, y es fácil decirlo, pero es que para cualquiera que ejerce un rol en cualquier sector profesional, este sabe bien que no es tan fácil como, bueno, yo aquí no estoy a gusto y yo pues renuncio y me busco otro trabajo, así no ocurra, así no es la vida real, y así no es tampoco con el periodista, además que creo que en muchos roles como el periodismo, tiene una vinculación tan fuerte con los valores personales, con la ética o quizá con propósitos ulteriores, entonces un periodista puede decir, no, yo aunque no puedo decirlo como quiero, yo me quedo aquí porque tengo, o sea, prefiero tener una voz que irme y no tener ninguna, entonces allí hay muchos elementos que están jugando, ¿cierto? Es que el problema del periodismo es que es muy romántico, todo lo que diga la gente sobre el periodismo, sobre los periodistas, es muy romántico, entonces claro, no, vete, renuncia, lo que te decía, persigue tu sueño, crea tu propio medio de comunicación, hay muchas alternativas, está YouTube, está Facebook, está Twitter, están los Spaces de Twitter, puedes hacer cualquier cosa y claro que lo puedes hacer, pero mientras lo logras, tienes que tener algo que te permita mantener tu idea, pero que te permita mantener a tu familia, y puedes decir, ah, es que te vendiste por unos cuantos centavos, a ver, mientras tú me estás diciendo a mí que me vendo por unos cuatro, por unos cuatro, cinco, seis centavos, que estás haciendo tú, que pueda, no sé, vulnerarte como persona, como valores, como principios, como, no sé, a mí que me lo diga un arquitecto, que me lo diga un ingeniero, que tiene entre comillas la vida un poco más fácil en cuanto a su trabajo, porque no se está poniendo en cuestionamiento su verdad, no está su imagen en cuestionamiento, no está en tela de juicio su manera de hacer las cosas ante los demás, no está poniendo la cara, ni su voz, ni su nombre, no está poniendo la cara, exacto, porque tú estás poniendo todo al frente, un ingeniero, un arquitecto está poniendo sus estudios, su conocimiento, sus reglas, su teoría, para que una casa no se caiga, por poner unos ejemplos muy rápidos, pero es que nosotros somos capaces de cambiar la realidad de un país, nosotros somos capaces de ejercer presión, si vale el término, sobre quienes nos ven, nosotros somos capaces de incentivar revoluciones, nosotros somos capaces de hacer movimientos cívicos, movimientos militares, movimientos políticos, con una palabra, con una nota, con una reacción, con divulgar un secreto, nosotros somos hacedores de sociedades, incluso cuando se habla un poco de las perspectivas de la comunicación, pues ya sabes, o eres crítico, y entonces si eres crítico, pues se te liga a esas viejas teorías del comunismo, que pretende una igualdad social, que pretende generarte la posibilidad de hacer cambios sociales en equidad, pero entonces también si eres otro tipo de comunicador, como el interpretativo, entonces es un poco más love, pero igual estás generando una matriz de opinión, igual estás generando que la gente piense, si lo quieres ver así, que la gente piense, nosotros hacemos que la gente piense, y la gente que piensa nos hace pensar a nosotros cómo hacer, para llevar a cabo que esas ideas tengan un impacto, ojalá en la mayoría de los casos positivos, pero cuando hay cosas negativas también hay que decirlas, entonces ya entra también el juego de cómo las haces saber para que no quedes como un amarillista, como un sensacionalista, entonces sí creo que el periodismo como la medicina puede ser unas profesiones de alto riesgo, donde muchas vidas dependen de lo que hagas con un bisturí, o lo que hagas con unas teclas o con un micrófono, entonces, insisto, es muy fácil criticarlos, es muy fácil reprochar lo que hacemos o lo que no hacemos, pero creo que las cosas van mucho más allá de lo que tú estás viendo en pantalla, y van incluso mucho más allá de la cara del periodista, porque dentro de su rostro hay un cerebro, hay un corazón y hay una sangre que va corriendo y que se va moviendo y que va palpitando, que sin duda alguna te hace cuestionarte a ti mismo cada día que terminas una jornada laboral, sobre si lo que estoy haciendo está bien, si lo quiero seguir haciendo y si no quiero, qué carajo voy a hacer para cambiar mi presente y que no afecte ni el presente ni el futuro, tanto profesional como personal. Ahora, Juan Carlos, con lo que estás diciendo me estás haciendo recordar, yo evito por un tema de temporalidad irnos a cosas muy puntuales, porque pues este episodio lo escucharán cuando se estrene y lo escucharán quién sabe cuándo, otra vez, pero en este momento ha habido, estamos en México, Juan Carlos está en México, yo estoy en México, y en estos, en estas últimas semanas o sí, meses, ha habido, hablando de la cara que da el periodista, ha habido, por ejemplo, un escándalo periodístico en México, porque se ha expuesto desde el poder, aparentemente con información falsa, los ingresos de un periodista aquí en México, que es muy popular, y pues ha habido una guerra de declaraciones entre lo que el poder dice de este periodista y lo que él dice de sí mismo y de cómo el gobierno miente, solamente porque, según él dice, pues está exponiendo al poder datos que al poder le incomodan, pero por otro lado, eso es así como un poco de la farándula, y no por minimizarlo, pero pues es una guerra de declaraciones, pero por otro lado, México es el país donde mueren más periodistas, y hasta ahora, hasta el cierre de marzo, iba un número de periodistas asesinados que es de un nivel escandaloso, entonces se parece a lo que tú dices, Juan Carlos, o sea, el periodista está dando la cara, está dando su nombre, y es, pues no es difícil encontrarlo a la hora de cobrarse una factura. Fíjate que bueno, van ocho en lo que va de año, como dices a finales de marzo, llegamos a tener una posibilidad métrica de tener un periodista asesinado a la semana, y eso aunado a un discurso, ¿por qué no? belicista por parte del ejecutivo del gobierno federal, donde periodista que vaya en mi contra, pues le saco los trapos sucios, lo critico, lo deligro, lo pongo por debajo todo lo que tenga de credibilidad, porque no es complaciente a mis tendencias, pero entonces tienes a otros que van a las fulanas mañaneras, que lo aplauden, que lo alaban en cada intervención, que antes de hacer una pregunta, hacen un prólogo para un posible libro, sobre la vida de Andrés Manuel López Obrador, y su legado en la revolución mexicana, y en la democracia latinoamericana, y después te hacen la pregunta, pues si es preocupante, como también es preocupante, que me pasó este fin de semana, o esta semana, que tuve que ir nada más y nada menos, que a Michoacán hacer un trabajo allá, de periodismo, y cuando hablaba de los periodistas asesinados en Michoacán, me decían, pero es que ya va, primero yo no voy a apoyar que un asesinato, porque una persona es una persona, pero no eran periodistas, me dice la fuente, no eran periodistas, eran personas que hicieron medios de comunicación locales, por internet, y en los cuales se dedicaban a sacar información, a favor de ciertos cárteles de droga, que cuando otros se dieron cuenta, pues cobraron factura, entonces eran personas que no eran periodistas, que no tenían la ética, si lo fueron, y que bueno, pues lo que me dio a entender esta fuente, es que se lo ganaron, entonces tú dices, bueno, ¿en qué país estás tú? Así es. Donde, por un lado, si vas a informar, debes ver, ¿qué vas a decir? Para que no afecte tu integridad física o la de tu familia, y ver qué vas a decir, para que después no digan, es que se ganó que le metieran cuatro tíos, pero también, ¿en qué país estás? Donde unos, entre comillas, supuestos periodistas, unos supuestos periodistas, están utilizando plataformas digitales, para servirles de medio propagandístico a bandas delincuenciales, ¿no? Así es. Entonces, tú dices, bueno, el periodismo está tan talciversado, está tan prostituido, no solamente en México, sino en muchos países, que se lleva a que ocurran este tipo de situaciones, entonces, sí creo que México, por ejemplo, está ocurriendo, en este momento, una situación muy peligrosa, hacia los medios de comunicación, que, ojo, no es nueva, pero se está acrecentando, porque ya, insisto, los periodistas, no estamos siendo observadores, sino partes del conflicto, y en el caso particular que me mencionas, yo sí recuerdo, cuando hicieron un gran space por Twitter, con más de 65 mil personas conectadas, con el hashtag, todos somos Loret, y yo diría, todos somos periodistas, porque lo que le está pasando a Carlos Loret de Mola, le puede pasar a cualquier reportero, y creo que, personalizar la lucha de un gremio, o de un sector, es muy peligroso, porque puede pasar, políticamente, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela, cuando tú trataste de personificar, la situación de un preso político, cuando eran más de 400, entonces, esto se convierte, a una persona, en un supuesto líder, o en un supuesto mártir, cuando tienes detrás, una gran cantidad de personas, que pueden estar igual o peor, y entonces, se pierde a veces, el objetivo de la lucha, por algo común, por algo particular, y por ende, por algo político, entonces, sí creo que, el hecho de que yo pueda divulgar, mi información, y que si yo tengo fuentes, confiables, que me den datos reales, y no otros datos, y que pueda decirlas, y mostrarlas con pruebas, no debe ser, motivo, o para que después, me estén entonces, sacando, que si yo gano más que el presidente, o gano menos que el presidente, como si ser periodista exitoso, en lo económico, fuera un problema, y eso era una discusión, que yo tenía en estos días, en Twitter, con varias personas, porque una periodista, casualmente, de estas de la mañanera, pues decía, citando, no me acuerdo a quién, entonces creer, que porque yo voy a divulgar algo, debo recibir, castigo, por parte además del Estado, quien se jacta, entre otras, de decir, que los periodistas asesinados, no forman parte, de un terrorismo de Estado, pero algún sospechoso por allí, forma parte del Senado de la República, y no ha sido investigado, en el caso de Baja California, pues uno dice, ya va, no es posible que, lo que yo diga, sea, sea condenable, a tal punto, de que atente contra mi vida, pero peor aún, si yo soy un periodista exitoso, tampoco sos pena, a que yo sea un corrupto, o sea un vendido, porque es que, dentro de las periodistas, que estaban en estas mañaneras, por ejemplo, citando a no sé quién, ella decía que, o daba a entender, en resumen, que si un periodista, es exitoso, en lo económico, es un periodista, que no ha tenido ética, ni valores, durante su carrera, o sea vinculando una cosa, eso parece muy temerario, exacto, entonces eso me parece, muy temerario, me parece muy grosero además, porque entonces, no, o sea, yo no puedo montar, un medio de comunicación, porque entonces, me voy a vender intereses, yo no puedo monetizar, mi información en YouTube, porque me voy a vender intereses, yo no puedo sacar, un medio de comunicación, que sea crítico, porque además, la función del periodista, toda la vida, ha sido esa, debe ser esa, es crítico, es ser el sensor, de quienes están, en el gobierno, entonces, si yo soy un sensor, o soy un crítico, entonces, ya me está pagando la oposición, pero, en líneas generales, si todo mi trabajo, si ser un corresponsal internacional, que obviamente gana, más que un periodista local, o que un periodista nacional, si soy un videógrafo, que obviamente gana más que un reportero, porque hago varias cosas, o si trabajo para una agencia de noticias, como la Sociedad del Preso, como Reuters, como AFP, o como la EFE, que tienen buenos salarios, o buenos pagos, por el material entregado, entonces, si yo tener un trabajo de esos, me hace un mal periodista, pues entonces, es una distorsión, sí, y además, ¿cuál es el criterio que se tiene, para decir, quién es bueno, y quién es malo en el periodismo, si nos vamos a basar, en sus ingresos económicos, porque sin conocer a esa persona, solamente porque tengo una camioneta, o porque tengo un buen ingreso, ya es corrupto, pues entonces, no estamos haciendo nada, y que te lo diga además, alguien que dice ser colega, alguien que dice ser periodista, pues estamos muy mal, pero peor aún, que esa persona, que está criticando, y está diciendo, que si tienes dinero, eres un mal periodista, pero a su vez, le está aplaudiendo, cómo foca el presidente de turno, pues oye, con qué moral y con qué ética, nos estamos criticando, y nos estamos tirando entre nosotros, entre periodistas, deberíamos apoyarnos, entre periodistas, sí, deberíamos criticarnos, cuando alguien está haciéndolo incorrecto, pero nunca, haciendo esa crítica, o haciendo ese cuestionamiento, con base en, guindarme, de lo que sabemos, del presidente de turno, porque es que, es así, o sea, ningún periodista, creo yo, puede estar criticando, a otro periodista, a expensas, de defender, a un político, creo yo, así es, nada más pasajero, que eso, un político, exacto, eso es muy pasajero, eso es muy verosímil, y eso es muy manipulable, el político, y hay que decirlo, como el periodista, somos expertos, en manipular, nos gusta o no, esa es la parte, tal vez, entre comillas, fea del periodismo, si lo queremos ver así, de los políticos, estudiamos y nos formamos, a veces, para manipular cosas, que hay quien la aplica, para bien, o que hay quien la aplica, para mal, pues yo creo que, en ambas cosas, está mal, pero si hay alguien, que lo sabe hacer, y no lo hace, pues está mejor, pero si creo, si, pero si creo, que si nosotros, nos basamos en agarrar, y golpearnos entre nosotros, para defender a alguien, que se está riendo, y que nos está manipulando, pues si, es muy complicado, y eso está pasando en México, y no puede ser, y ojo, yo no comparto muchas cosas, Ricardo Lórez de Mola, y supongo que muchos, tampoco las comparten, pero eso no da pie, así es, para cuestionarlo, de tal manera, de que porque tenga dinero, es corrupto, y se le vendió, al PAN, como tampoco, se le puede, estar ventilando, sus ingresos, porque son sus ingresos, y punto, es como que, entonces mañana, yo critico a alguien, y van a decir, bueno, entonces usted tiene que decir, cuánto gana, que tiene que ver, cuánto gano yo, con que si tu hijo tiene, o no tiene una casa en Houston, claro, no hace nada, según dicen algunos medios, que vive de su esposa, perfecto, demuéstralo, pero es que el funcionario público, eres tú, que maneja los dineros del Estado, eres tú, no es Carlos Lórez de Mola, no soy yo, ni eres tú, desde ese sentido, entonces, sí creo que ahí, pues hay cosas que, deben, deben cuidarse, y que ante la presión del Estado, pues nosotros tampoco debemos, doblarnos de rodillas, y en eso, por ejemplo, si es algo que ha hecho, Carlos Lórez de Mola, aunque creo que también, debe cuidarse mucho, no entrar, entre lo periodístico, y pasar a lo personal, porque entonces ya va a desvirtuar, cualquier comunicación, cualquier investigación, y en cualquier momento, cuando tú pasas a lo personal, tú también vas a tener algo que ocultar, y cuando te lo descubran, pueden ser, pero bueno. Sí, y el asunto es la crítica que viene, desde el poder, porque cualquiera puede estar, puede estar escuchándonos, y decir, bueno, pero entonces un periodista es intocable, no, no es que sea intocable, o no puede ser auditable, o no se le puede preguntar, el asunto es que quien tiene el poder, quien ejerce el poder, en este caso un presidente, está jugando en una liga, donde pues tiene todas las de ganar, y más cuando la separación de poderes, están entredichos, no es, no es que a un niño, no se puede jugar con un niño pelota, y tratar de quitarle el balón, sino que cuando el que trata de hacerlo, es un adulto de un metro ochenta, mucho más grande, y más pesado que el niño, entonces ahí es donde está el desbalance, y ya lo hemos visto en América Latina, y Juan Carlos lo debe recordar bien, también cuando había gente dedicada, a la labor espiritual, sacerdotes, monjas, etcétera, y hablaban acerca de una crisis social, y entonces desde el poder se le decía, pues si usted quiere hacer política, quítese la sotana, y venga a hacer política, es que no es un tema de política, es un tema de lo social, pero es la manera como el poder lo asume, por un tema de la narrativa del poder. Claro, y para nada se justifica, o sea, lo que tú bien dices, ningún periodista es intocable, pero tampoco le vas a responder a un periodista, con medias verdades, con datos falsos, a costa de tratar de defender, en este caso particular, por ejemplo, a tu hijo, exacto, si vas a refutar algo, refúntalo con pruebas reales, porque yo me puedo ganar, no sé, 10 millones de pesos al mes, pero, si son probos, son mis ingresos, ¿cuál es el problema? Así es. Ahora, si tú me vas a sacar a mí un video, donde yo estoy reunido, no sé, con Felipe Calderón, el presidente Fox, y estoy reunido además con algún líder de la ultraderecha, y me están dando un sobre amarillo con billetes en un café, pues ya es otra cosa, ¿no? Claro. Y si además lo que yo estoy sacando, que es lo peor, si además lo que yo estoy sacando es falso, entonces sí cuestioname. Claro. Sí crítícame. Pero si no tienes cómo refutar una verdad, pues tampoco lo hagas con mentiras. Así es. Ahora, Juan Carlos, esto de poder informar de quién tiene ese micrófono, ese megófono, ha estado variando y ha estado cambiando con el tiempo, en la medida en que las plataformas para comunicarse y para tener una voz se han vuelto más populares. Cada vez es más fácil ser un comunicador. Un futbolista retirado puede abrir un canal de YouTube y comenzar a informar sobre la actualidad deportiva, por ejemplo, o un gastroenterólogo o un chef, un internacionalista desde un país en guerra puede dar información y goza de cierta credibilidad porque es internacionalista o el otro es un futbolista, o etcétera. ¿Qué va a hacer que el periodismo ejercido por periodistas sea diferente? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Porque es una discusión muy normal en el gremio, cuando gente que no tiene acceso a la fuente, cuando gente que no estudió como comunicador, como periodista, asume esta labor y además entonces tiene gente que le escuche, que le siga, que le cree. Fíjate que yo creo que la democratización de los medios es inminente, ya está pasando. Y también creo que los medios tradicionales están perdiendo fuerza a tal punto que los medios tradicionales se han tenido que adaptar a esa llamada democratización de los medios. que han tenido que dejar su pantalla, su antena transmisora para irse justamente hacia las redes sociales, que a veces es un poco más económico transmitir, se necesitan menos equipos y, ¿por qué no?, te llega a veces a más personas que lo que te puede llegar a un radio o un canal de televisión. Pero sí creo que, por ejemplo, si habla un experto y un experto monta su plataforma, tiene todo el derecho porque es un experto y va a hablar de sus temas. Creo que si una persona quiere hablar de determinados temas sin ser un experto, más allá de dejarse llevar por lo que cree y por su ideología política, que es donde más casos se ven, tendencias políticas que ahora buscan estos medios para lograr dar a conocer sus realidades, sus verdades, sus pensamientos, pues creo que también pueden hacerlo. Pero el detalle está en la responsabilidad que tiene cada quien para hacerlo, en la manera además de cómo hacerlo, porque a mí me inquieta, y te lo digo como periodista, y como periodista que ha querido también incursionar un poco en el tema de las redes sociales, y es como una persona que no ha sido periodista, que no ha estudiado comunicación social, tiene 3 millones de seguidores, y yo tengo 50 en YouTube, por decirte algo. ¿Cómo es posible que una persona que no ha estudiado lo que yo estudié puede monetizar a tal punto de ganar 6.000, 7.000 dólares al mes por hacer además lo que le gusta, con la libertad de credo, de política, de expresión, de tiempo, de lo que tú quieras, y si lo ves desde el punto de vista económico, ganas mucho más de lo que tú y yo juntos podemos hacer mensual. Entonces, es una, ¿cómo te explico?, una diatriba, una coyuntura mental que me da cómo poder criticar esas cosas, pero a la vez cómo de las cosas que yo estoy criticando quisiera rescatar lo bueno y aprender a hacerlo. A veces creemos que por el simple hecho de ser periodistas y a la vez complejos porque estudiamos una carrera, porque nos vamos especializando, porque buscamos hacer posgrados, maestrías, para lo que hagamos el aparato como lo hace un médico, y adaptarnos incluso a las nuevas tecnologías, cómo nosotros con todo este estudio no tenemos tal vez la inventiva, la creatividad o la imaginación, si lo queremos ver hasta ese punto, que estas otras personas que ahora están, insisto, democratizando a los medios. Creo que el periodista, por ser una persona un poco más seria, un poco más estudiosa, una persona con trayectoria, con responsabilidad, creo que eso nos obliga a nosotros, más allá de la creatividad, a seguir siendo responsables, a seguir siendo investigadores, a seguir cuestionando cada cosa que nosotros ponemos al aire, y creo que esa puede ser una diferencia contra otras estas personas, que ellos dicen no solamente lo que a ellos les gusta, sino lo que a las demás personas les gusta escuchar, y eso nos lleva a tener miles de visitas, miles de recaudaciones en dólares además, pero como te digo, es muy complicado explicar qué hacer ante esos medios, o cómo evalúo yo mi responsabilidad como periodista versus la que hacen otras personas, porque tanto hay periodistas buenos, que meten la pata con todos los años que tengan de experiencia, hacen barbaridades al aire, pero también hay personas que no han estudiado comunicación, y hacen maravillas al aire, como también hay quienes no han estudiado comunicación, y hacen barrabasadas al aire, entonces aquí yo no creo que dependa del título de cada quien, yo no creo que dependa tanto del estudio de cada quien, y me podrán caer a golpes los del Colegio Nacional de Periodistas, en diferentes países, entonces sí creo que si nosotros como periodistas, no tomamos la decisión, valiéndonos de nuestro título, de aportar a los nuevos cambios que vienen en las redes sociales, en las plataformas, pues simple y llanamente nos vamos a quedar, como se dice coloquialmente, en el aparato, y lo que nosotros hacemos, pues muy poco se va a dar a conocer, y vamos a tener entonces, sí insisto, que depender de los medios de comunicación tradicionales, y qué significa depender de los medios de comunicación tradicionales, ser siempre empleados, siempre tener un bozal en nuestra realidad, o en nuestras verdades de lo que vayamos a decir, y depender de lo que económicamente diga el dueño del medio, o el director del noticiero, si nosotros queremos ser emprendedores, si nosotros queremos evolucionar, porque hay que ver esta democratización de medios, y hay que ver estas nuevas plataformas, como una evolución que sí debe ser mejorada, y que nosotros podemos aportar mucho, pero si nosotros nos dedicamos solamente a criticarlo, no vamos a hacer absolutamente nada, si nosotros nos dedicamos a criticarlo, pero a la vez aportar nuevas cosas, que tal vez quienes tienen 2, 3 millones de seguidores, lo hacen bien, pero no conocen otras cosas que nosotros sí les podemos decir, y viceversa, y hacemos una retroalimentación, pues creo que podemos hacer grandes cosas, y si no fuera así, y si nosotros no creyéramos en estas nuevas plataformas, y en estas nuevas realidades comunicacionales, y en estas nuevas, o en esta democratización de los medios, te aseguro, que ni tú estarías haciendo un podcast, ni yo estaría buscando hacer un canal de televisión por YouTube, o por redes sociales, entonces, sí creo que, más allá de criticar y decir, que es que Luisito comunica, hace 3 cosas con sus pelos alborotados, y ya gana millones de suscriptores, y no hace absolutamente nada, y entonces tenemos que criticar a Alex Tienda, porque no es un corresponsal de guerra, pero estuvo por allá, metido en Ucrania, y no supo qué hacer, caramba, pero en ese caso particular, por ejemplo, estuvo en Ucrania, yo no estuve y soy periodista, tú eres periodista o no lo estuviste, él no es periodista, y estuvo, y creo que lo que hizo no estuvo mal, y creo que lo que hizo no fue ser protagonista de la noticia, creo que lo que hizo fue demostrar parte de lo que medianamente, en su alcance, digamos, periodístico, logró hacer, pero como youtuber, pudo hacer también buenas cosas, que incluso muchos de nosotros, insisto, quisimos poder hacerlas, y no pudimos, entonces, más allá de veces, hasta de la envidia, debemos recatar lo bueno de cada quien, buscar lo malo también de cada quien, para no copiarlo, y si podemos hacérselos ver, mejor todavía, pero, si estamos en este mundo, donde ya también, el periodismo y la comunicación, se ha vuelto en un gran factor de competencia, pues entonces, tratemos de, hacer cosas similares, a lo bueno que hemos visto en las redes, y tratemos de mejorar, o de obviar lo malo, que estamos viendo en otros canales de redes sociales, y ya, pero, pero si creo que, nosotros tenemos que adaptarnos, y era parte de lo que te decía, en principio de esta conversación, si nosotros no nos ajustamos, a las, a lo que viene en el futuro, que prácticamente ese futuro, ya es un presente, yo creo que el futuro van a ser, avances tecnológicos, pero yo creo que ya, el que yo pueda tener, una plataforma, por ejemplo, como YouTube, donde yo puedo tener, un canal de televisión, si quiero, desde mi cocina, desde mi sala, pues creo que, tengo que pensar en eso, y no me dedicarme, a sentirme agredido, correcto, u ofendido, porque alguien que no es periodista, está haciendo algo, que yo como periodista, por los momentos, no he logrado, o descifrar, o desarrollar, para hacer algo con éxito, en estas nuevas plataformas. De acuerdo, diríamos que, esto hace que, la comunicación gane, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, la comunicación gana, gana la información, gana, gana el criterio, libre, y, y también, entonces, lo que se está buscando, es que en medio de esa comunicación, ese feedback, que debe existir, para que no sea solo un canal, de, de enviar mensajes, de información, fíjate, los medios tradicionales, pueden ser eso, pueden ser más medios de información, que de comunicación, entonces, si permita generar, debate, permita generar, respuesta, por parte de la audiencia, y que eso nos lleve, a nosotros mismos, a cuestionarnos, a generar, y participar en esos debates, y hacer una sociedad, no solamente, más comunicada, sino realmente, más informada, donde puedas tener, realmente insisto, dos caras de la moneda, y no quedarte solamente, con la línea editorial, de un medio, o con la línea económica, que te esté trazando, un medio de información, o un cliente, o un patrocinante. Juan Carlos, si, nuestra audiencia, pudiera recordar, una sola cosa, de lo que hemos hablado hoy, que quieres que sea, yo diría que, evolucionar, en medio de una realidad, donde nadie tiene, la verdad absoluta, creo que me quedaría con eso, donde nadie tiene, una verdad absoluta, de acuerdo, Juan Carlos, mil gracias, por habernos acompañado hoy, mil gracias, por habernos acompañado, y por esta conversación, tan enriquecedora, sobre el periodismo, me quedo, con dos frases, además de la que acabas, de decir que, dijiste durante nuestra conversación, dos realidad, dos verdades, forman una realidad, me quedo con eso, y me quedo con que, los periodistas, somos hacedores, de sociedades, Juan Carlos, Aguirre, corresponsal, para medios internacionales, desde Ciudad de México, y con una perspectiva, muy amplia, del oficio, ha conversado con nosotros, hoy en comunicación activa, Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por la invitación, y disculpa, que haya hablado, más que un afrago, recién rescatado. La pasamos bien, la pasamos bien. Amigos, gracias por habernos acompañado, en este episodio, y recuerda que, en KipusMX.com, tenemos más recursos, sobre comunicación, disponibles para ti, y además, desde allí, también puedes conectarte, con nosotros, para servirte, en lo que podamos, ser útiles, para potenciar, tus estrategias, de comunicación. Mi nombre es, Germán Alberto Abreu, y nos escuchamos, en el próximo episodio, de Comunicación Activa.